Buenas tardes, Mr. Alex López-Anceliu del Desmarque. ¿Le preocupa la ansiedad que pueda tener su equipo con todo lo que se está hablando sobre la falta de gol? Buenas tardes. No creo. Van muy pocas jornadas. Creo que, salvo el Día del Atlético de Madrid, hemos generado suficientes oportunidades, cierto es también, para haber metido más goles. Pero creo que son procesos. Estaría preocupado si en el resto de partidos hubiéramos tenido una secuencia de acciones ofensivas tan escasa como contra el Atlético de Madrid. No ha ocurrido así. Es una cuestión de tiempo, de seguir insistiendo y de que todos nos mejoremos en la faceta ofensiva. Igual que para defender, considero que no solamente los defensas y el portero son responsables de que el rival nos genere pocas ocasiones de gol y nos meta pocos goles, en la faceta ofensiva considero que es una labor de todo el equipo. Hola, Mr. Aquí detrás Alberto Chilés de Radio Marca. ¿Qué tipo de partido esperas? ¿Un partido trampa? Porque el rival llega también con mucha necesidad, viendo cómo está siendo este comienzo de liga, con el entrenador un poco entredicho. No sé qué tipo de partido, si lo considera un partido peligroso especialmente. No especialmente o más que otros, pero sí difícil. Difícil porque cierto es que el Málaga no ha sumado, pero tres de sus cuatro partidos ha tenido o ha perdido por la mínima. Un resultado de 1-0. Creo que el último partido contra el Atlético de Madrid demostró un buen nivel, puso en dificultades a todo un Atlético de Madrid, incluso tuvo posiblemente las dos ocasiones más claras o de las más claras del partido. Siempre hay que respetar al máximo al rival, independientemente de la dinámica de resultados previa al partido en concreto, porque seremos capaces de ganar si somos o si demostramos durante 90 minutos más trabajo, más acierto, no permitir al rival que nos haga ocasiones y nosotros hacerlas suficientes para transformar en gol. Misteriamos, Rovira de VCF Radio, cuatro partidos de liga. ¿El equipo está en el camino que usted quiere, el de competir siempre en cada partido? ¿Está en esa línea? Sin ningún tipo de duda. Cierto es que nos hubiera gustado sumar más victorias. Creo que en dos partidos de los empatados estuvimos cerca de ellas, sobre todo el otro día contra Levante. Tuvimos fases del partido muy buenas, situaciones determinadas que pudieron haber casi sentenciado el partido a nuestro favor. No tuvimos el acierto o la fortuna para ello, pero el nivel competitivo del equipo creo que es muy bueno. Es un proceso en construcción, tenemos mucho trabajo por delante, muchísimo trabajo por delante, mucho que mejorar, pero la actitud, el querer, el compromiso de los futbolistas me lleva a ser tremendamente optimista. Hola, Juan Carlos Agarón de Plaza Deportiva. Yo le quería preguntar, estamos hablando mucho de Zaza, pero yo le quería preguntar por la situación o cómo ve usted a Rafa Mir. Solo tiene tres delanteros en el primer equipo, el chico ha hecho seis goles en cinco jornadas en el filial, empezó entrenando con usted pretemporada y no sé cómo ve usted su situación, si puede ser una alternativa, porque, corríjame, porque no vemos todos los entrenamientos, prácticamente ni entrenan con el primer equipo. Entonces, quería saber un poco en qué situación está, si usted lo ve para el primer equipo para ayudar o en qué situación está Rafa Mir. Bueno, ahora mismo está entrenando con el filial, ya sabéis que entrenó con nosotros a lo largo de la pretemporada. Hubo, en un momento dado, que teníamos acumulación de futbolistas en esa posición. Yo no quiero tener esa acumulación porque nos priva de rendimiento en el entrenamiento. Ahora tenemos tres delanteros más la opción de Gonzalo, que también podemos adaptar ahí, pero que ahora estamos introduciendo más en banda y Rafa Mir es una opción que contemplamos como posibilidad de que entrene con el primer equipo y para estar con nosotros. Aquí, Mr. Chama, Levanta Televisión, 97.7, el taller deportivo. Bueno, quería preguntarte dos preguntas sobre los dos delanteros. Uno es Zaza, que ya te han hecho casi todas las preguntas. Y yo quería, tu opinión personal, si es que no tiene la mecha muy corta, porque es la primera vez que se queda fuera del once y ya parece que se monta aquí un pollo. Y la segunda sobre Rodrigo. Dices que el gol es cosa de todos, pero lo cierto es que las estadísticas de Rodrigo son las que son. Lleva 0-14 por partido, 0-14 goles por partido desde que llegó al Valencia hace tres años. ¿Eso se puede mejorar? ¿O es cuestión de definición, de ansiedad? A ver, nosotros, en cuanto al tema de Simo, es que no ha jugado y está disponible y nos sentimos bien con él. Y no pasa nada. Es que yo no le doy ningún tipo de trascendencia, de verdad. Porque repito que quiero utilizar a todos y que en cada momento elegiré a los que considera mejores. Puedo acertar qué es lo que quiero y lo que deseo o en ocasiones puedo fallar. Y en cuanto a Rodrigo, a ver, yo no puedo meter en una valoración global lo que ha sucedido hasta ahora. Pero desde que Rodrigo está con nosotros, que van cuatro partidos de liga más la pretemporada, es el delantero que más corre. Es el delantero que más participa. Es el delantero que más metros a alta intensidad hace. Es el delantero que más ayuda al trabajo colectivo. Ha metido un gol, que ahora es como el máximo goleador del equipo, y me tengo que ceñir a eso. Para mí, ahora mismo, es un delantero que seguro que va a mejorar su rendimiento, que puede que esté ansioso, que puede, no lo sé, que a él le obtenga una influencia no positiva el hecho de su trayectoria anterior en el Valencia, pero yo veo en Rodrigo un delantero con muy buenas condiciones y con una actitud encomiable. Y si tienes condiciones y tienes actitud, me extrañaría que en el recorrido de esta temporada no nos ofreciera un gran rendimiento. Hola, Víctor Martí, CV Radio. En una semana de tres partidos, ¿tiene previsto hacer rotaciones en el once inicial? Sí, vamos a cambiar algunos jugadores. No vamos a repetir los mismos once. Tenemos pensado, pues, en función de determinados conceptos y valoraciones que manejamos, hacer algunos cambios. No vamos a repetir los mismos inocentes. Gracias por ver el video